Bueno amigos, espero que me escuchen bien, ya andamos aquí en el festival, vamos a comenzar aquí este video, ya nos dieron nuestra cupita y es el primer año que vamos a poder disfrutar de este festival, salimos de la ciudad de Querétaro, yo vengo como invitada, pero sé que hay transportación, toda la información como el transporte, los costos y todos los detalles, les voy a dejar aquí abajo su página para que vayan directamente con ellos y pues puedan checar como la información más directamente porque la verdad es que ahorita no la tengo, pero bueno, vamos a disfrutar de este festival, como les comento es el primer año que venimos y estoy súper emocionada, así que vamos a ver qué tal nos va. Bueno amigos, ya no sé qué fue lo último que les grabé, si tampoco sé si me escuchan, saludamos. Pero bueno, ahorita nos van a dar a probar diferentes vinos como para hacer la piata de vinos, el primero que nos dio fue un espumoso y nos pusieron aquí unas fresas y unas pues como moritas que voy a levantar que no debería. Es que aquí andamos como varios compañeros, aquí andamos con toda la que estuvimos divirtiéndonos, adiós y pues vamos a seguir. Saludita. Salud. ¡Viva el vino de Querétaro! Se nos subió un poquito. Un poquito, dalo más. Eh, 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 eh. Salud. Bueno, chicos, les voy a presentar a mi nuevo amigo. Hola, yo soy Aquiles Lara y me pueden encontrar en YouTube como Aquiles Lara, ya lo creo que viajes y la verdad nos estamos pasando poca madre aquí. Sí, estamos junto en así. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya nos conocimos fondo y así, entonces. ¡Queso! 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 Pues aquí está el área de comida, nos están dando una ensaladita, unos pancitos y otra ensaladita, otra ensaladita. Amigos, si no aguantan el vino, no lo tomen, si no se ponen así, o sea... Y que cante conmigo, se llama Detrás de la Cortina, nuestro primer disco. Último, sobre la revuelta su oficial, lo que queremos seguir. ¡Cállate de Andrés! ¡Cállate de Andrés! ¡Cállate de Andrés! ¡Cállate de Andrés! Todos me ayuden diciendo salud. ¿Están listos? ¡Sí! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Por un México lleno de paz! ¡Una, dos, tres! ¡Salud! ¡Salud y salud por ustedes que son los mejores! Están la marca de los lentes. Ha sido más limpia. Sin palabras, amigos. Esto es lo que pasa en los festivales, no pasa nada. Tengo bigote, como pueden observar. Me están haciendo por aquí, veanlos. ¡Véanlos, véanlos! ¡A ver! ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Los amos! No, la neta, bebes. ¡Los amos, wey! Desde el segundo uno nos amamos. ¡Los amos! Ok, amigos. Ahorita que ya está todo un poco más tranquilo, les voy a dar un reencuentro... Les voy a decir qué fue lo que pasó. Literal, cuando llegamos, estuvimos ahí conviviendo con las personas que también venían invitadas. Después nos fuimos a una nota de vinos. Nos fuimos a disfrutar del festival y ahí nos la pasamos. Literal, disfrutando. Ahorita están aventando unos cuetes porque ya están como, pues, dando finalizado como el festival. Y... Me tuve que ir a lavar la cara. Ahorita tengo cara lavada. Medio lavada, como ya pude ver. No, bueno, horrible, no. Mejor me pongo los lentes. Este... No hay pena, horrible. Estoy súper sucia. Como recomendación, traiganse ropa que no vayan a querer volver a rompar. Zapatos que no les importen. Blusas que no les importen. Olvídense del glamour. Amárrense el pelo, amigos, porque de verdad queda súper pegajoso. Literal, lanzan esta cosa que es como un slime que... ¡Ay, cállese! Lanzan una cosa que es como un slime que... O sea, te queda como súper pegajosa y después te avientan el polvo y que terminas empanizado. Entonces, amarrense el pelo, olvídense el glamour y dedíquense a disfrutar. Porque la verdad es que la experiencia está muy, muy chida. Pero bueno, yo creo que voy a dar aquí finalizado el video. Porque... Pues ya no sé qué vaya a haber más. O sea, ahorita ya pues están como escucharon los cuetes de que está finalizando. Ya todos están yendo. Ya las personas que están muertas como... Por ejemplo. Pues ya las van a estar sacando. Nosotros vamos a tomar el transporte de aquí hacia la ciudad de Querétaro. Y como les comento, en su página tienen transporte. Entonces los pueden llevar para que... Pues no tengan que manejar. Para que puedan tomar a gusto. Para que puedan disfrutarlo sin tener que estar al pendiente del carro. De... Pues al alcoholímetro. Y que además pues es carretera. Entonces sí es de cuidado. Es mejor. Hay que tomar las precauciones. Renten el autobús. Renten el transporte. Disfrútenlo. Porque la verdad sí vale la pena. Y... Pues ya. Son mis únicas recomendaciones. Nos vemos en una siguiente aventura. Bye.